Para presentar una reserva al artículo segundo del decreto, tiene la palabra la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena. Corrijo, es el artículo segundo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Con su venia, diputada presidenta. Compañeros y compañeras, la reserva que vengo a presentar el día de hoy es para modificar el artículo segundo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, CIEPS, en tabaco, alcohol y alimentos de alto contenido calórico. Agradezco antes que nada a los diferentes diputados y diputadas que diferentes grupos parlamentarios han dado su respaldo a esta propuesta de reserva con el fin de fortalecer el sector salud y disminuir el impacto que en ella tiene el consumo de estos productos nacivos. entre otros, no los mencionaré a todos, el diputado Alfredo Fémat, Reginaldo Sandoval, Benjamín Robles, Óscar González, Eduardo Ron, Marta Tagle, Mari Carmen Cabrera, Dolores Padierna, Wendy Briseño, Sergio Mayer, Irma Juan Carlos, Ricardo Exome, Rocío Barrera, Alfonso Ramírez Cuellar, Xochitl Nayeli, Aleira Alavés, Julieta Benze, Seraclio, entre otros. La importancia que tiene esta reserva que vengo a presentar es porque impacta directamente en la salud de las y los mexicanos. Buscamos mejorar la propuesta con un incremento moderado en productos no esenciales. El incremento que se está proponiendo el día de hoy en la iniciativa o en el decreto ya presentado solamente considera la actualización por la inflación, más no el impacto que tiene en la salud y los gastos que en ella genera, pero lo más importante, las afecciones que a la salud y a las familias de los mexicanos tienen las consecuencias del consumo de estos productos. El objetivo principal es disminuir el consumo de estos productos dañinos que, aclaro, no son alimentos. El tabaco no es un alimento. No podemos defenderlo, por tanto, como un alimento porque entonces estaríamos defendiendo simplemente a las tabacaleras con los argumentos que ellos ya saben manejar. Estamos defendiendo la salud de los mexicanos. Estamos hablando de alcohol que destruye familias y que los principales consumidores se encuentran entre los 14 y 19 años. Y estamos defendiendo la salud de los mexicanos que por el consumo de los productos de alto contenido calórico como el refresco presentan enfermedades principalmente relacionadas con afecciones cardíacas. El consumo de estos productos ocasiona severos daños a la salud que ocasiona, a su vez, ausencias de trabajo, conflictos familiares y muertes. Algunos datos. A nivel mundial, la OMS revela que el tabaquismo es una epidemia que causa 6 millones de muertes al año. 600 mil no son fumadores. 3.3 millones de muertes por alcohol. 50% de ellos son niños y jóvenes de menos de 19 años. Para México, el Inegi considera como las dos principales causas de muerte las afecciones al corazón y a la diabetes. 26.5% y 20% respectivamente. El alcohol representa el 8.5% de sus consumidores entre los 12 y 14 años y el 37% entre los 15 y 19 años. 50% por tanto de los consumidores son muchachos que tienen acceso a estas bebidas alcohólicas de muy bajo costo. La emergencia nacional nos impone, nos obliga a mejorar la situación de salud, inhibiendo el consumo de estos productos dañinos, insisto. Evitar 27.700 casos de enfermedades asociadas a bebidas azucaradas, bebidas alcohólicas y enfermedades relacionadas con esta, 47.700 pesos de ahorro en el tratamiento. Para el caso del tabaco evitaríamos 38.358 muertes y ahorros de 55.511 millones. Lo que nosotros estamos proponiendo es que los gravámenes deben ser actualizados para no perder su valor en el tiempo, pero también que tienen que ajustarse y evolucionar al mismo ritmo que evoluciona el contexto social. Porque estas enfermedades causan externalidades al sector salud con el que hoy estamos comprometidos a cumplir con las promesas que hicimos también desde esta tribuna. Necesitamos garantizar que tenga suficiencia presupuestal el sector salud al que estamos proponiendo se dirija la mayor cantidad de estos recursos. En conclusión, compañeros y compañeras, estamos hablando de la salud de los mexicanos, de estándares internacionales, de recomendaciones de organizaciones internacionales, de la respuesta a la emergencia sanitaria y de financiar el sector salud. Medidas impositivas han sido implementadas para proteger a los mexicanos. La imposición del cinturón de seguridad es una de ellas. Hoy estamos obligados a proteger a los mexicanos y ni bien el consumo de estos productos, sobre todo a los más indefensos y grupos vulnerables. Para los más pobres, que reduzca el gasto en los bolsillos, que reduzca estas enfermedades porque son los más indefensos y optar por alimentos y productos más sanos. Compañeros, apoyen esta reserva porque es para la salud de los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, diputada Pérez Segura. Consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por la diputada Laura Imelda Pérez Segura. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por… Ante la duda de la Secretaría, solicito atentamente, sea tan amable de repetir la votación para despejar la duda. Diputadas y diputados, solicito su atención, por favor, para repetir la votación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta. Está a discusión. No habiendo oradores inscritos, en votación económica consulte la Secretaría si se considera suficientemente discutida la propuesta de modificación. En votación económica se pregunta si se considera suficientemente discutida. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta. Consulte a la Secretaría si se acepta la modificación al artículo segundo. Por instrucciones de la Presidencia en votación económica, se consulta a la Asamblea si se acepta la modificación al artículo segundo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta. Se acepta y se incorpora al dictamen. Gracias.